Yajaira Plasencia estuvo como invitada especial en el primer programa de América Hoy, en esta temporada 2023, donde no pudo evitar ser consultada sobre su romance con Yair Mendoza, ya que como recordaremos fueron vistos últimamente en varias ocasiones compartiendo junto a la familia de la salsera. Sin embargo, fue grande la sorpresa de la salsera cuando Ethel Pozo y Janet Barbosa le consultaron sobre unas declaraciones que dio Jefferson Farfán cuando le pidieron que baile el toto durante una entrevista. Se te acusa de ser inolvidable y de haber dejado huella en el 10 de la calle porque aún quiere bailar el toto, le dijeron las conductoras. A lo que Yajaira respondió, yo creo que esa pregunta está de más porque ya es pasado, yo estoy en otra etapa de mi vida, estoy tranquila. Fue la tajante respuesta de la artista peruana y es que es verdad porque ella ahorita siendo un artista que busca hacerse un renombre en la salsa peruana, no debe de estar recordando aquellos pasados tan escandalosos que la envolvieron. Si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, yo soy Lovely Les y te invito a que le des me gusta a este video y bye bye.